¡Hola! ¿Cómo están? Estamos llegando aquí al mall de Discovery y como yo les dije que les iba a grabar vlogs aunque fueran de 5 minutos para no tener el canal así sin video. ¿Qué quieres? Usando una de las casas. ¿Cómo se llama? Yo quiero ir a Chaco. Y entonces venimos a dar la vuelta al mall. Ayer fuimos y hoy también. Eso haría mi idea. Primero vamos a ir a la tienda que yo quiero. Y luego vamos a ir allá a mi suegra que nos invita a comer. ¿Qué vamos? El que nos haga tortillas de harina. Sí, chicas. Bueno hermosas, las veo en un ratito. Bye. Siéntate acá con tu papi. Mira, ya se quitó la chancla, Jimena. Ay, una chavaca. ¿Qué? Los niños. Los niños. Los niños. Oh, míralos ahí, ahí están. ¿Dónde? Allí. Chicas, estamos aquí comiéndonos un placer. Vean. ¿Cómo se llaman estos, mijo? No, pero... No, pero con... Corn dogs. Es un pretzel dog. Mmm. ¿Tú es Jimena? Sí. No, ¿cómo se llaman? Ya, lo compramos allá. Ma, ¿dónde está la chancla? Ahí es el quesito. Sí, ábrelo. Ahí está. Bien. Está puesto trae queso. ¿Está bueno? ¿No quieres uno por ahorita? No. ¿Está bueno? Ah, tengo yo. ¿Dónde está la chancla? Pues ya tengo. Ah, los de estos pretzels de ahí están tan poquito más buenos que los otros. Porque estos no tienen mucha sal. Los de aquellos se escalan a tu abuelita, chelo. ¿Qué significa eso? ¿Hm? ¿Qué significa eso? Ya, ya nos chingamos el pretzel. Oh, Dios. Ya nos ponemos el pretzel. Valeria, ya. ¿Tú me entiendes? Sí. ¿No dirán nada más? Espérsela a mí. Este, vamos a ir aquí a más pro shops, que los niños, los niños quieren ir a ver aquí esta tienda. Si, a ellos les gusta mucho entrar a esta tienda. ¿Eh? Bájala. Bájala, chiquilla, para que camine. No bajamos la cardiola, chicas, para que Ximena camine y ya se enseña a caminar porque ya está grande. Mira, Ximena. Ximena nunca ha venido aquí a esta tienda, ¿verdad que no? Ximena, mira, allá. Y vinimos aquí a Bastos Shops. Esa tienda me gusta porque me recuerda mucho las películas esas de, 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 de las cabañas y todo eso. Mira, Ximena, mira, 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 mira. Juni, mira un bebé. Yeah. Allá mira, Juni, allá era. Oh, este es un coyote. Ajá. Enseñale a Ximena, mi hijo. Ya veo. Mira allá, Ximena. Allá era. Y sí, chicas, vinimos aquí a esta tienda, entonces al ratito las veo. Voy a ver si les, a ver, voy a grabar un poquito a ver si no me regañan que por qué ando grabando. Ximena, ¿les tienes miedo? ¿Sabes qué, amor? Por la película de ayer, ¿verdad? Por la película de ayer. Es que ayer estábamos viendo una película de, 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 de los, una de las que compramos allá con Omar. ¿Cómo, de Jurassic World? No. ¿Cómo se llamaba la película que vimos, mire? ¿La película que vimos? ¿La película que vimos? ¿La película que vimos? Ahá, bueno, eso. Entonces, este, bien bonita la película, chicas. Y de toros y Ximena, yo creo que le tiene miedo. Ahorita les voy a voltear la cámara para que sean hermosas. ¿Eh? 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 No, eso no te mata, mami. Sí. Yo me acuerdo, ¿sabes de qué me acuerdo? De la película de Bambi. Oh, yo me gustaba ver la movie de Bambi. Oh, Bambi sube nada, mami. Que mi papá me la llevó cuando yo era niña. ¡Mamina! Sí. Está bien bonito. ¡Eh! ¡Oh, yeah! ¡Ay, grandote! Yo quiero mirar uno de los lobos. ¿Sí serán esos animales de verdad, pero fueron disecados o serán de mentiras? No, eso sí, eso sí es de verdad. ¿Sería? Mami. Eso es uno poder, mami. El poder es grandote. A ver. Ay, se siente como que eso fue de verdad. Sí, es de verdad. Mira, mami. No manches. Uy, qué miedo. Mami. Ay, a mí sí me da miedo. Mira, allá está. Allá está, o no. Sí. ¿A poco los movies de animales son de terror, mami? Como las del próximo, mami. No, mijo. No de terror, sino que son como que de eso. Me gusta a mí ver movies y de todo esto. ¡Oh, sí! Para cuando vayamos de camping. Mira, toma las días que tenemos que estar allí. Ajá. Pues no que nunca quieres ir de camping, Valeria. ¿Ah? Nunca quieres ir de camping. ¿Eh? Ahí está mi bolsa. Está mogosa, llámame. Ajá. Este es el mejor de la vida. Este es el mejor de los animales. Este es el mejor de los animales. ¿Cuánto es tu papi? Mamita, ¿a poco te dan miedo a los animales? No, si juegan de verdad, sí, pero son de mentiras, pues no. Amor, a la Jimena ya les tuvo miedo. Vamos a ver los fishes. Allá están los fishes. Sí, allí están los fishes. ¿Y qué son animales en el mamá? Sí. ¡Animals! 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 Baby, I'm praying on you today. ¡Córalme down! ¡Ay, esa no se te suelta, amor! ¡Córrele, Conate, y córrele! ¡No, hombre, amor! Ella tiene miedo. Vente. ¡Give me your hands! ¡Go! Bueno, amor, ya no trabajará este Mateo aquí. Él trabajaba aquí antes, ¿verdad? Sí. ¡Mira más! ¡Mira más! ¡Vamos! 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 ¿Qué niños? ¡Vamos! 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 ¡Miren! ¿No se miran de verdad, verdad? ¡Sí, mami! ¡Sí, son de verdad! ¡Mira, Jimenita! ¡Mira, mami! ¡¿Y lo, mami, ese? ¿Qué es y qué es? ¡Ah, sí! ¡Mami! ¡Miré cómo se quería comer como ese! ¡Miré, mami! ¡Uno más chiquito! ¡Sí, mami! ¡Mami! ¡Mami! ¡Mira ese! ¡No lo había visto! ¡No, no lo había visto! ¡Pues estaba acá con la cámara acá abajo! ¡Mami! ¡Ay, mira ese, papi! ¡Ese es un bagre! ¡Sí! ¡Es de los que dices que iban y que atrapaban! ¡Ustedes sabían en el río! ¡Es más grande! ¡Es que... ¡Mami! ¡Esos pescados sí te matan! ¡No! ¡Esos no, mijo! ¡Esos no hace nada! ¡Esos los matamos para chingarnoslos! ¡Ja, ja, ja! ¡Para comernoslos! Amor, aquel pescado, ¿cómo se llama ese grandote que está allí? ¿Eh? Ese pescado está grande que está allí, ¿cómo es? ¡Miré lo cual! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mijo, no manches! ¡O sea, qué modelo es! ¡Ay! ¡Digo, qué! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mira, amor! ¡Es bien frito en aceite! ¡Sí, no! ¡En caldria! ¡Bien empanizado! ¡Ay! ¡Algo! ¡Sí! ¡Delicioso! ¡Mira! ¡Mira Jimena! ¡Es que tiene miedo! ¡Ay, Jimena! ¡No manches Jimena! ¡Qué, mi amor! ¡Oh, sí! ¡Ahí está un león allá! ¿Un león? ¡Mira, allá arriba! ¿Dónde? ¡Ya lo ves! ¡Oh, sí! Pero le llamamos... Se llama Puma. Es una Puma. Mira, ¿ves? Es una Puma. Pero la gente le dice un león. ¿Por qué llamarme? No sé. Pero es una Puma. ¿Qué es ese papi? ¿Un mapache? ¿Qué? Mi hermano. Ja, ja, ja. Mi hermano mapache. ¡El tiburón! A ver, sáquense para sacarle una foto. A ver. ¿Dónde? 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 A ver, bebé. Una Puma. Otra Puma. A ver, ahí va. Una, dos, tres. Ya. Ahora tú, papi. ¡Córrele! No, papi. Otra. Otra, mami. Ríete. Listo. ¡Gimena! Ahora mete a Jimena. ¿Tú te metes, Jimena? Métete, córrele. Y vamos a meter a Jimena conmigo. ¿Tú te metes, Jimena? ¿Tú te metes, Jimena? ¿Tú te metes, Jimena? ¿Tú te metes, Jimena? Ajá. Deja que la Jimena se saque en la... No, no quiero. ¿Junior? ¿No quieres? Ay, tan culo. Tendremos. ¡Hombre! 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 ¿Tú te metes, Jimena? ¿Tú te metes, Jimena? Oh, las redes. Las más... ¿Cómo se llaman, Diego? Las rayas. Las rayas. No, no. No. Yo quise que había mancarayas aquí. Ay, no, mi cabrón. ¡Mami! Chicas. Mira, mami, las cocinas. Ya vieron que andamos aquí en la tienda, hermosas. Mami. ¿Qué, mi amor? ¿Te gustará? Jimena. Sí. Jimena le tiene miedo a los animales. ¿Qué? Bien miedosa. Así fuera la casa, ¿verdad, mijo? Que anda de canilla. ¿Cómo ven, chicas? ¿Qué, mi amor? ¿Por qué son así las chiquitas niñas, mami? Miedosas. ¿Vanera nunca fue miedosa? No. ¡Ay, güey! ¡Mi hijo! Yo dije, no, haga revivir el pinche oso de allá y se nos viene a tragar. ¡Oh, Dios mío! ¡Dumina me asustó! ¡Ay, amor! Sí me gustaría ir de camping. ¡Jimena! A las montañas. Allá, allá por Helen. ¿Quiere a comer los tiburones? En peligro. Nos trae un pinche oso por andar de calientes. Pero sí quisiera. Sí quisiera ir de camping. Un día pudimos, pudimos, lo que pudimos es que pudimos, cuando nos quedamos en una casa, pudimos, pudimos... ¡Vente, Jimena! Pudimos agarrar a Jimena de la mano, mi amor. Pudimos agarrar a Jimena de la mano, mi amor. ¡Ven! Y luego, y luego, y luego, y luego podemos campear allá afuera en el backyard. Sí, ¿qué, mi hijo? ¡Ven, a ver este! ¡Oh, sí! ¡Ven, Jimenita! Bueno, hermosas, las veo en un ratito. ¡Mami! ¡Amor! ¿Todos los animales serán del de veras, pero disecados o serán de mentiras? ¡Ven, a ver este! ¡Junior! ¿Ese oso? ¡Ojo el oso! ¿Sí es oso? ¡Sí es! ¡Es un oso! ¿Por qué, mami? ¡Digo! ¡Ay, mira allá otro! ¡Sí! ¿Se quiere comer al Hunter, mami? ¡Ah, sí! ¡Camping! ¡Mira, todavía no fuimos allá! ¡Mira, amor, el azadorcito! ¿Está bonito? ¡Ay, güey! ¡Está caro! ¡Casi vale más caro que el que tenemos! ¡Si cocinas, hasta que cocine comida, puede traer un salón aquí! ¡Mami! ¡Si cocinas como carne o otra cosa! ¡Puede venir los osos, los pumas o los lobos! ¡Sí! ¡O coyotes! ¡Oh, sí! ¡Vamos allá, amor! Vale, te voy a meter en la tienda. En la tienda. Pero deja, que si no nos vamos a perder y luego... ¡Amor! ¡Mijo! ¡Vamos a ir allá! ¡Vamos allá! ¡Ay! ¡Pinches chiquillas! ¡Está bonito, ¿verdad? ¡Vamos! ¡Vamos a ver allá! ¡Vamos acá! ¡Punta a la niña! ¡Punta! ¡Véganse! ¡Vamos allá! ¡Mira los venaditos! ¡Oh, sí! ¡Vénganse! ¡Mira! ¡Mira, amor! ¡Eso está bonito! ¡Poné en el porche! ¡Está bonito, ¿verdad? ¡Sí, pero no son de verdad, mami! ¡No, esos son de mentiras! ¡Sí, se roban ahí! ¡Sí, así como son de ratas! ¡Ahí ya ves que se robaron la bici de México! ¡Mira, Jaira! ¡Mira! ¿Qué, mi amor? ¡Mira, amor! ¡Rastrojo! ¿No es rastrojo este? ¡No, verdad! ¿Qué, mijo? Mira, ¿y le cuesta tan caro? ¿20 dólares? ¿Qué, hijo? Vente, Jimenita. ¿Dónde? Oh, sí. Ay, mira, un bambi. Ay, déjale, saco unas fotos. Me encantan mil bambis. Me acuerdo cuando estaba chiquita. Mi papá me llevó la promovie de bambi. Mami, tócalo, mami. Tócalo, tócalo. Pero ese no es de veras. Sí, yo le quiero tocar. ¿Ese es un lobo, papi? No, lobos van gandotes. Es que ese es un lobo chiquito, mijo. Mira, mami, tócalo. Tócalo. Si serán del de veras, mijo. Sí, hombre, son del de veras. Mira, tócalos. Son disecados, ¿verdad? Mira, mami. Mira los caballos. Ay, mira. Oh, mami, mírame el puerquito. Un puerco spin. Mira ya, mijo. Mira, Valeria. Mira, Valeria. Los caballos, mira. Con la carreta, mira. Mira. ¿Qué, mi amor? ¿Qué, mi amor? Mira, mami. Ya ven. Ya ven. Míralo, mami. Ay, güey. Está bien grande. Vente, Jimena. Mira, mami. Aquí también tienen pistola, mami. Oh, mira, papi. Allá están las pistolonas. Sí. A ver, vamos a ver cuáles nos vamos a comprar. Aquí es donde se las compran los muchachos, mijo. Mami, mira. Mami, mira, mami. Mira el moos. Yeah. Sí, aquí está en el oso. ¿Qué, mi amor? Mami. ¿Qué, mi amor? Yo digo, papi, ¿qué pasa si salieron los osos y si tenía pistola? Papi dice que lo voy a matar. Papi dice, el oso yo lo voy a matar. Yo sé qué dice, papi. Y la Jimena de primero no quería entrar porque le daba viendo los animales y después no se quería salir. ¿Y cuál es la mochita? Déjala que camine, mijo. Mira, papi. Todavía se me nota bastante lo quemado. Mira. Mira. Guau. A mí no. Ahí está cuando se mira quitar lo quemado, mijo. Cuando tú comes. Ahora. Vamos a dar. ¿Quién pute más direchos? Vamos a ir a dar la vuelta a la manzana. Para que la chiquilla se canse de caminar. Y se duerma. Bueno, chicas. ¿Qué, mi amor? ¿Te dio miedo cuando le me hacen los animales, mami? No. A mí no. Pues ya sé que tanto se pasa. La Jimena sí. Pero la Jimena sí le dio miedo. Le dio miedo a los mutes. Hermosas. Vean. Vean los vestidos bien chidos. Las veo en un rato, mis bellas. Ya es bien tarde, mi hijo. Tu papi y yo allá en Catubuelita, Chelo. ¿Cómo vamos a ir a mi mamá? Tenme, págale al señor. Oh, ok. Espérate, deja ver cuánto es. ¿Junior no quiere ir con salsa? Ustedes no llenan, son bien embriados. ¿Qué? ¿Tú vas a echar salsa? Sí, pero échale nomás por un lado para que tu papi coma de las de salsa. Ay, güey. ¿Jimena quiere ir con salsa, amor? Sí. Ay, camacho. No manches, Junior. Ya no está la madre porque nos metimos a Justus. Me metí a Justus a comprarle a Valeria y se enojó porque nos tardamos un montón anual. Y ya sale bien, ya apúrense. Ustedes no saben, de un ratito se meten y tardan bastante. Veo Jimena, Jimena ya va bien noqueada. ¿Se va durmiendo, mijo? No, se va. Dice mi marido que la Jimena no nos va a aguantar el ritmo a Villa, Valeria y a Junior porque nosotros sí somos bien pinches callejeros. Y mi esposo casi nunca le gusta salir al mall con nosotros porque ya sabe que nosotros somos de tirada larga. Dice que de haber sabido que nos íbamos a tardar bastante, no hubiera venido. Porque yo le dije que nada más veníamos a dar la vuelta al mall, a caminar. Mira, amor. Mira, mis pantalones colombianos. Y yo nada más venía a dar la vuelta al mall, a caminar con los niños y a comernos un pretzel. Y nada, chicas, que al último me metí a la tienda de Yusis con Valeria. Y ya la Valeria, mami, enséñales la bolsa a las chicas que te como. Y le salió bien palqueada la mujer. Le compré ropa y le compré zapatos otra vez. Y mi marido ya salió enojado porque dice que nos tardamos mucho. Que como no es de que vamos y agarramos lo que vamos a agarrar y de volada. Pero es que los hombres así son. De que ellos a lo que van, a lo que van, van. Y nosotros las viejas no. A nosotros las mujeres nos gusta ir a andar viendo. ¿Qué, mi amor? Ya vamos a pasar por este Adam otra vez. No, ya no vas a pasar a ninguna tienda porque tu papá ya no quiere. No, vamos a empezar por el Adam. Oh, yeah. Muchísimas gracias por la de Moving 5. Mira, Valeria, allá está Crazy 8. Mira. ¿Qué pasa? Let me see. Allá está Crazy 8. Ahí está la Tommy on fire. Aquí está donde le compraba al Junior cuando era baby. Pero ahora ya no me gusta nada de allí. No, porque todavía tiene que ser de fancy. A mí no me gusta ser fancy. Entonces, ¿qué te gusta hacer? Sí, como ando ahorita. Rock. Y sí, chicas. O como normal. Normal. No, no como papi. Y me canso la mano de... Vean que todavía estoy bien quemada, chicas. Vean, está viendo bien súper quemada. Y vean, yo ni mi agüito. Ando en tacones y ni mi agüito. Y mi marido que anda en chancla. Mira, a ver, amor. ¿Qué tamaño te de una vieja como la que tienes? Ando enojado, chicas. Ando enojado. No, no es cierto. Ando enojado. ¿Por qué no me voy? No más poquitos. Tanto cuero de ahí. Bueno, hermosas, pues. No more clares, Valeria. No clares, porque ya tu papá ya no se trajo. No, ahí se queda. Ahí se va a la pata. No more clares. Bueno, hermosas. Las veo al ratito. Viene. Ok, chicas. Un beso. No, no. Mira, mami. ¿Qué, mi amor? ¿Qué, mi amor? Sí. Mira, mami. Mira, amor. Déjame, voy a echar los dos. No, no es cierto. Mira, está todo en la tienda. Veinte dólares o menos. No, no quiero. No quiero ir. No más por decir. Ahorita ya se gastaron mucho en mí. ¿Ves, amor? Sí, sí, sí. Mami, no te puedes ir. Ay, mijo, mira. Me hubiera traído mi plancha para que me la cambiara. ¿Qué, mi amor? Es que sí me la cambio. No, a ver, cobra 15. La compré en el mall de Georgia. Sí, 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 sí. La compré en el mall de Georgia. ¿Qué vas comiendo, Valeria? Pampers. Pampers. Y Jimenita ya va ya toda cansada. Junior va con su tarjeta de iTunes que le compré. Marino, ahí ya va manejándola. No más tristezas. Ni más problemas. ¿Sí me saqué la canción? Sí. ¿A quién le gustan las canciones de los Bukis? Bueno, de antes, ¿verdad? Cuando cantaba a Marco Antonio con los Bukis. No, ese más, no, ese más. Y ya le, ya le. Yo ya le puse la letra a la canción, mi hijo, diferente. Bueno, hermosas, pues, las veo. Beso. Yo creo que aquí no voy a grabar. Aquí no voy a grabar porque luego me da vergüenza. Me da vergüenza. No, bueno. Me da unos ratos y te llame. ¿Y ahora qué le pasaría al Mustang? No, no. Qué famoso. Sí. Páguense, niños. No, 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 no. ¿Ya andas poniendo estéreo al Mustang, Richard? ¿Ya andas poniendo estéreo al Mustang? No, mija, ya lo tenía. Oh. Chicas, doña Chelo va a hacer tortillas de harina. Ahí tiene todas las bolitas hechas. ¿Se la quieren quitar? Nada, le dejan al pobre de Richita. ¿De mí le quitan la parola? Es que usted dice que usted no saca el palo hasta afuera, ¿verdad, doña Chelo? ¿Se va a dar chingacho, broma, en la puerta? Ya, pues, va a ver por esa pelota. ¿Ata la apuntó? ¿Ata la apuntó? ¿No se le arremata? No, lo había bajado bien. Oh. Pero estaba jumiendo, ¿verdad? ¿Qué tiene? Se pegó, ya mira, allá en la silla. Ya, 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 ya. Vaya, ya, con tu mamá. Vaya con mamá. ¿Chocó? Ay, pobrecita. ¿Ya aprendisteis a hacer la masa para las tortillas? ¿Ya aprendisteis a hacer la masa, güey? ¿Va a ser mole mañana, doña Chelo? Sí, tenía que decirte que va a ser como mole. Órale. A ver si, mañana, si quieren mañana, le hacemos las regañadas. ¿Pero no va a ser mucha joda, poste? ¿Qué? Si va a ser el mole y luego... ¿Qué? ¿No va a ser poquitas, ma? ¿Eh? ¿Nomás poquitas? Sí, no, sí, no. Si quieren regañar, le pueden hacer un paquete y de este. De este salen como... Como dos, dos, tres. ¿Querón de la casa, ma? ¿Qué? ¿Querón de la casa? Bueno, pues, me trae la harina. ¿Qué? ¿Qué? Sí, porque si no, vamos a ver, se va a perder. Porque Valeria quiere regañar, pero usted quiere gorditas. Gorditas, las galletas. Sí. Ajá, déjame. No echarle fichu al lado. No, mi hijo, es que mientras se están cogiendo las dañas, yo estoy haciendo las gorditas acá arriba de azúcar. ¿No? Pero para que no haga tanto... No, no, todo más. Ya tengo. Ya tengo. Ya tengo el chilo. Es que, mija, ¿desde cuándo anda? Ya. ¿Te quiere regañar? Ya tengo el chilo, y a Valeria le gustan más las regañadas. Sí. Pues, lo voy a hacer. ¿Sí? ¿De qué va a ser el mole de puerco? Ok. Mire, como esta sí se va a botigar. Ya lo moché. No, le falta poquita. Ah. Déjame la pasta. Vente, pues. ¿Qué necesitas? Necesitas que tenga su tiempo para botigar y beber. Sí. ¿Cómo está bien? ¿O mal? ¿Randerí? 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 Sí, también. Que me van a quemar. Pero ya está de talicia para botigar, ¿eh? Sí. Para que se cuese bien. Y luego la voltea ya botiga, ¿verdad? Del otro lado. Sí. 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 muy bonitas en el comal ya dirá se le ha volteado de hecho o ya no la he hecho ya para ya si ya está allá hasta el comer muy bien y en su plato lo voy a poner por acá porque me voy a acabar la chingada esta ya estará para voltear se pone y luego se voltea para que se cose de arriba y luego se voltea para que se contigo y en redondidas que le quedan a tu mamá ya mira me pagando las de nosotros wey se le cayó el pan ah 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 salinas, ya para el plato se quema bien feo, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!